Hola scraperos y scraperas yo soy Meritxell de Somnism Scrap y hoy hablamos de sorteo así que si te interesa el vídeo quedaros que empezamos dentro vídeo pues nada os quería comentar que estamos muy contentos porque hemos pasado ya de los 150 suscriptores en nuestro canal y para daros las gracias y sobre todo para poder llegar a un poco más de gente que para nosotros es muy importante con estos tiempos difíciles que estamos pasando donde las tiendas pequeñas estamos obligados a cerrar y no podemos hacer nada pues aumentar el número de suscriptores en nuestro canal de youtube por eso es muy importante y para daros las gracias y para que se anime más gente pues hemos decidido hacer un sorteo en este caso vamos a sortear la mini big shot la side kit que para hacer cosas pequeñitas y todo nos encanta y es muy útil porque así no tienes que sacar la big shot grande nos parece que es un regalo excelente y también para que podáis utilizar pues os vamos a regalar también una nueva una de las nuevas colecciones que ha llegado de menta y papeles para que podáis pues troquelar o hacer algún álbum o hacer alguna cosita como será el sorteo malen que tendremos que hacer tenemos sobre todo que suscribiros a nuestro canal esto es lo más importante y dejarnos un comentario debajo de este vídeo habrá de tiempo hasta este domingo vale pues vamos a hacer el sorteo este domingo 10 de mayo es con todos los que se hayan suscrito a nuestro canal y nos hayan dejado un comentario así que ya sabéis si queréis participar en un sorteo sólo suscribiros y dejarnos un comentario debajo de este vídeo y podréis formar parte del sorteo y sólo compartir a vuestras amigas y a quien queráis que le pueda interesar nuestro canal pues será fantástico así que muchas gracias por vuestra visita que tengáis todas y todos mucha suerte y nos vemos en nos vemos muy pronto un besito adiós y y y